hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de free el día de hoy ya salió el evento cambia tu destino y en este vídeo te voy a indicar cómo funciona el evento cuáles son las trajes principales dicho eso vamos a entrar en el evento antes de eso no se olviden de suscribir y dejarme un like ya que con eso me van a ayudar muchísimo bien amigos como pueden ver ya estamos aquí en el evento cuando tú entras dentro del evento automáticamente te van a dar un descuento como pueden ver en esta parte me dieron 77% de descuento miren ahora para obtener un mayor descuento puedes probar gratis no te cuesta nada este acá pero ese sí solamente funciona una vez bien para ver si me dan un descuento mayor vamos a ver a ver vamos a ver si me dan algo bueno de no amigos creo que me van a dar menos de 70 y amigos me dieron 85 por ciento de descuento bien eso quiere decir que estos están en descuento cualquiera de estos que queremos comprar tienen 85 por ciento de descuento mira nomás esta skin de acá la verdad me gusta mucho paquete tigre de la noche no sé si comprarme esta o si no el traje de sakura pero aquí nos salió amigos tenemos aquí también el dino tigre no sé si comprarme este dino y este de acá no esto sí descartado amigos ahora aquí si no está aquí el premio que te gusta a ti en esta parte puedes actualizar en esta parte tienes cinco oportunidades de actualizar hasta que salga el traje que tú estás buscando también tenemos lo que son los cajas de evolutivas para mejorar por ejemplo tenemos aquí dragon flama azul tenemos también aquí caja cobra depredador de mp 40 miren nomás amigos bien ahora no sé si comprarme el dino tigre amigos la verdad estoy indeciso ya que si es que actualizo no van a salir estos premios de acá ya no van a salir si es que yo actualizo acá van a salir otros premios por eso estoy indeciso amigos y comprarme el dino tigre o este de acá paquete tigre de la noche la verdad está súper bacán amigos el precio está bueno normalmente estos trajes de acá cuestan 1300 diamantes el dino tigre perdón el paquete tigre de la noche este de acá bueno vamos a comprar este de acá creo yo para poder combinar con otra skin